Muy buenas noches, Comunidad 502. Bienvenidos sean a su espacio informativo, el noticiero 502. Sin más preámbulos, arrancamos. Comenzamos la información del día con política. Esta vez hablaremos acerca de Asís Glovalladares, quien ya apareció de forma virtual, pero dio ya de qué hablar porque dijo que su orden de captura es un mero show político. El ex ministro de Economía, Asís Glovalladares Urruela, reapareció en redes sociales para confirmar que está a disposición de la justicia guatemalteca, pero no de una trampa. En un comunicado de prensa y video publicado en su cuenta de Twitter y canal de YouTube, el ex funcionario de Jimmy Morales insiste en que la orden de captura en su contra es parte de un show político. El video completo tú lo puedes ver inserto en la nota que está en nuestra página en www.soy502.com. Ahora nos vamos junto con la información a Xela. ¿Qué está pasando allá que el gobierno se trasladará de forma momentánea hacia esa ciudad? Ya te explico por qué. El presidente Alejandro Yamatey y su equipo de gobierno se trasladarán durante toda una semana hacia Quetzaltenango. El vicepresidente Guillermo Castillo explicó que se llevará a cabo el primer gabinete móvil, mediante el cual se hará una verificación en el lugar de las necesidades y prioridades del departamento. Será de la mano del Consejo Departamental de Desarrollo. Los gabinetes móviles se llevarán a cabo una semana al mes en cada uno de los departamentos del país y ahí aprovechará el equipo para verificar el estado de las carreteras, las escuelas, así como identificar las deficiencias en el sistema de salud de cada uno de los lugares que se visiten. Abandonamos hasta aquí la política y entramos ya a nacionales. Hoy el sistema de salud estuvo en vilo, preocupados todos a nivel nacional porque se temía que existiera un caso de coronavirus. El Hospital General San Juan de Dios entró en alerta luego que llegara un posible caso de la mortal enfermedad del coronavirus. Según el detalle del departamento de comunicación del hospital, una mujer de ciudadanía coreana de 78 años de edad llegó al nosocomio con tos y fiebre. La mujer fue aislada de inmediato y se hizo un procedimiento de evaluación. Sin embargo, luego de los análisis de laboratorio y la evaluación médica, se determinó que la mujer padece de influenza tipo A. Este no sería el primer caso que alerta a nuestra región, ya que en el vecino país de El Salvador pusieron en cuarentena a cinco personas que recién regresaban de la China para determinar que no hubieran contraído el peligroso virus. Siempre en información de nacionales, ahora nos trasladamos hacia Jutiapa. Lamentablemente se supo del caso de un menor de edad que falleció luego de viajar en un autobús que iba sobrecargado. El menor fue identificado como Josué Dega López, de 14 años, y quien era originario de Atezcatempa. Según testigos, este jovencito iba en la puerta de la unidad que se movilizaba sobrecargada. El joven se cayó del microbus quedando gravemente herido. El jovencito murió luego de ser trasladado de emergencia al hospital Roosevelt, luego de sufrir graves heridas al caer del bus donde se transportaba. Entraremos a continuación a ese segmento que tanto les llama la atención, el de los videos de impacto. Esta vez presenciaremos en primera fila una pelea que se dio entre vendedores en la terminal. Una vez más, dos vendedores en la terminal de la zona 4 se fueron a los golpes por el espacio entre sus locales comerciales en ese lugar. Los jóvenes se golpeaban mientras los testigos recordaban la pelea entre los alcaldes de Misco e Ipala que ocurrió apenas el mes pasado. Aunque en esta pelea sí se acertaron más golpes por minuto. ¿Quieres ver este video con su audio original para enterarte de sus comentarios de Tres Quiebres y Neto? Lo puedes buscar en nuestra página www.soyquineto2.com Cambiamos de video y ahora platicaremos acerca de dos mujeres que hurtaron ropa en un comercio aprovechando a sus hijos. Un video de las cámaras de seguridad de un comercio en Quetzaltenango muestra como dos mujeres con bebés en brazos hurtan varias prendas de vestir. De hecho, aprovechan a los niños para ocultar lo robado. Según la denuncia, las mujeres lograron extraer de la tienda unos 15 pantalones valorados en 450 quetzales. Cada uno. Pasamos ahora a nuestro último video de impacto. Te mostraremos esta vez esa trifulca que ocurrió entre un piloto y un PMT de Villanueva. Tenemos hasta ahora el video completo. La PMT de Villanueva denunció antier la agresión del copiloto de un carro que intentó colarse al carril reversible en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. En redes sociales, hasta hoy se compartió el video completo de la agresión contra el agente, a quien el copiloto del carro le grita y agrede en repetidas oportunidades. Según el agente de la PMT, el piloto del vehículo casi lo atropella cuando este intentaba que respetara el turno en la fila de otros conductores. Ahora llegamos ya a la información de entretenimientos. Vamos cerrando ya nuestro noticiero. Nos vamos hacia Escuintla porque ahí ocurrió algo atípico. Esta mañana una foca, una cría de foca, sorprendió a todos los habitantes de ese departamento. Así que platiquemos de ese tema. Una pequeña foca sorprendió a los habitantes de Zipacate, en Escuintla. Ella llegó a la costa a permanecer durante varios minutos en esa área. Un video compartido por el alcalde de esa localidad, Walter Nájera, en su cuenta de Twitter, muestra el momento en el que el pequeño mamífero marino llega a la costa pacífica guatemalteca. Si la ven, trátenla con cariño, no la lastimen, por favor, escribió el jefe municipal. Ahora para cerrar nuestro noticiero, desmentiremos algo. Aquello que se dice que los guatemaltecos no somos buenos para las matemáticas. Hay un jovencito que se dedicó a desmentir este hecho y ganó una medalla de oro a nivel América. Platiquemos de este joven. Un joven estudiante puso en alto a Guatemala las Olimpiadas de Matemáticas que se celebraron a finales de enero en la Argentina. Gabriel Vances Hernández, un estudiante de segundo básico del Colegio Suizoamericano, se impuso en la categoría del nivel 2 para estudiantes de 14 y 15 años. Hubo representación de 14 países y este joven demostró sus capacidades matemáticas, siendo el mejor en su división. ¡Felicidades, Gabriel! Con tu esfuerzo te conviertes en ejemplo y en un orgullo 502. Oro en matemáticas para Guatemala, gracias a Gabriel. Con esta linda noticia cerramos ya nuestro noticiero y nos vemos el lunes próximo. Ya saben, a las 7 en punto porque esa hora es nuestra cita informativa. Nos vemos hasta entonces. Soy Erivan Campos, soy 502.